Y ahora, como broche de oro a una gala sin igual, y por supuesto para recordar dónde estamos, nos acompaña, dirigido por su gran maestro Don Luis Correa Carunco, el grupo folclórico Los Anaquiños, que tiene sus orígenes en el Colegio Público y Igreja en Chapela, Gaitas y Baile Gallego. Anímese, un fuerte aplauso. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.